El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el director del Instituto de Biomecánica de Valencia, Javier Ruiz, han suscrito un nuevo convenio que ayudará a fortalecer la relación entre ambas entidades, fundamentalmente en el área de Ingeniería Mecánica. Con este convenio lo que se está haciendo es fusionar una parte de investigación dentro del área de Ingeniería Mecánica al antiguo Instituto de Biomecánica de Valencia, de tal manera que se incrementa la participación de profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia dentro de este instituto mixto. Esta mayor participación permitirá incrementar los proyectos desarrollados conjuntamente por ambas entidades. Es sorprendente con qué velocidad avanzan las innovaciones tecnológicas en el IBV y los conocimientos y las tecnologías en la universidad. En un año que perdiésemos contacto no sabríamos qué hace la otra parte. Gracias a esta relación fortalecida que actualmente tiene becas doctorales industriales en el IBV y proyectos de colaboración, lo que esperamos es que más equipos, que más conocimientos, que más investigaciones de la universidad y el IBV se pongan en común. Y todo ello para responder a los nuevos retos que se plantean a corto y medio plazo en campos como la inteligencia artificial, entre otros muchos. Inteligencia artificial centrada en lo que es el factor humano creemos que es un reto muy importante, pero también lo son las tecnologías que tienen que ver con economía circular, en las que el IBV, por ejemplo, todavía no está desarrollando demasiada actividad. Y un reto fundamental que siempre ha estado presente, pero que cada vez es más importante, es el reto de salud, el reto de envejecimiento activo. La presencia del IBV en el consorcio europeo EIT Health y la de la universidad, en base también a esta relación, es muy potente y pensamos que es un factor de oportunidad para las dos entidades. Esta nueva relación entre la UPV y el IBV ayudará además a que profesores que hasta ahora desarrollaban una actividad más académica puedan transferir los resultados de su investigación en el ámbito empresarial.